Estamos con el doctor Hermes Wiener, que acaba de terminar su disertación. ¿Cómo está, doctor? Y bueno, ¿cómo está viendo la realidad política argentina, cacerolas y después de las cacerolas? Bueno, realmente es un toque de atención, ¿no? Para el oficialismo y para la oposición también. Esta manifestación tan importante que hubo en las grandes ciudades del país alrededor de lo que, en fin, peticionaba la gente, ¿no? Es decir, temas políticos, económicos, sociales, pero que, en definitiva, estaban demostrando una falta de calidad institucional que hoy no le resuelve los problemas que están planteando la gente. ¿Hay posibilidad de que la oposición unifique un camino común? Se habla mucho de usted como liderando la oposición en esto que no se habla públicamente, pero sí se habla en los pasillos de reelección. Sí, yo creo que hay posibilidades, ¿cómo no? De hecho, Santa Fe lo hemos logrado, ¿no? Hay múltiples partidos que están participando del Frente Progresista Cívico y Social, así que se puede lograr también esto a nivel nacional. Lo que nosotros creemos que es necesario diferenciar lo que significa un compromiso institucional con lo que significa una alianza electoral. Compromiso que tiene que ver con el libre y buen funcionamiento de todo el proceso eleccionario, por ejemplo, donde están involucrados todos los partidos. Pero también a nivel de las alianzas es diferente porque usted está formando un equipo de gobierno que si ganan las elecciones debe gobernar. Entonces, ¿qué es lo que los une en una alianza? Una visión común de la Argentina, del país donde vivimos. Y esto hay que trabajarlo en función de ese bien común que es la comunidad de intereses para lograr los mejores fines que necesita nuestro país en lo social y en lo económico. Doctor, ¿cómo está viendo la situación económica? Se habla mucho de que tenemos un buen precio de la soja, pero hasta marzo del 2013 no viene la nueva cosecha, ni de soja ni de maíz. Este es un Congreso de Economía Provincial. ¿Cómo está viendo usted la producción, la economía de la producción? Algo de que tampoco se habla en Capital Federal como es la economía de la producción aquí en Santa Fe. Bueno, nosotros hemos recorrido todas las regiones argentinas en todo este año y tenemos una visión absolutamente clara de lo que son las economías regionales. Están todas pasando por el mismo momento de falta de competitividad. Usted lo habrá escuchado a la directora de General Motor Argentino donde dice que ha dejado de ser conveniente Argentina para fabricar autos. Usted habrá escuchado lo que significan los productores de las frutillas en Coronda, lo que significan la carne, los frigoríficos en Santa Fe, lo que significan la leche. Son problemas comunes que tienen que ver con esa falta de competitividad. Por lo tanto, si pasa esto con los pescados de Mar del Plata, si pasa esto con los vinos de Mendoza, si pasa con las economías regionales del país, estamos ante un problema que es sistémico. Y por lo tanto, tiene un tratamiento integral en la macroeconomía. Sin duda. Le tengo que pasar porque se me muere de ganas de hablar este Charlie Bermejo con usted. Así que le paso los auriculares. A ver, ahí está. ¿Cómo le va, doctor? Perfecto. Puede hablarle este... Bien, bien, Carlos. ¿Cómo le va? Muy bien. Un gusto. Igualmente. Usted sabe que le tengo que hacer una pregunta que me cuesta. Pero anoche, viéndolo al doctor Castro, que tenía como invitado a Chiche Gelblum, refiriéndose al gobernador Bonfatti y a usted, dijeron que parecían dos agentes encubiertos del kirchnerismo. Bueno, fue muy fuerte la apreciación de Gelblum. ¿Usted qué tiene para decir? No, al contrario. Nosotros tenemos una posición muy clara en el Frente Amplio Progresista que estamos precisamente impidiendo la re-re-re-elección a través de una reforma constitucional que verdaderamente no tiene ningún sentido porque si no se cumple con las constituciones vigentes y con las reformas vigentes, bueno, ¿qué hace suponer que se va a cumplir con la constitución que se quiere reformar? Entonces, nosotros estamos convencidos de que es necesaria la renovación, es necesario poner en práctica las ideas alberdianas que planteaban precisamente la integración de la democracia con la forma republicana, representativa y federal, la independencia de los tres poderes, los derechos sociales que están dentro del artículo 14 bis, en fin, todos esos hay que observarlos y mantenerlos porque es la base fundamental de la construcción de la confianza que necesitamos entre los argentinos. Doctor, viene una última pregunta de mi parte. Después del cacerolazo del jueves pasado, uno esperaba una reacción que la Presidenta, de alguna manera, aparentemente bajó un cambio en sus alocuciones, que fueron dos esta semana, pero no hizo ninguna alusión a la movilización de más de 500.000 personas a lo largo y a lo ancho del país. El tema es el siguiente, de cualquier manera no se han depuesto actitudes y por ejemplo, ayer lo evidenció el supersecretario Moreno con ese destrato y avasallamiento a las libertades individuales cuando hizo echar prácticamente de patitas a la calle a la representante de Adequa y la Presidenta también ya firmó el decreto para instalar en la isla de Marchi, donde ya hay más de mil personas trabajando, un polo audiovisual que de alguna manera ya existe en la Argentina y a juzgar de ello lo pueden decir los mismos dueños de las productoras que están erradicadas en diversos lugares de Buenos Aires y que funcionan con normalidad y con gran éxito. ¿No se aprende de los reclamos? Sí, claro, hay que escuchar a la gente, eso es lo que no ocurre hoy. Fíjense que entra a debate el presupuesto nacional y realmente vemos que se va a repetir lo mismo que en años anteriores, ¿no? Se llega a la legislatura para que se apruebe a libro cerrado, sin diálogo. Sí. Entonces si no se puede colocar una coma, evidentemente que estamos ante una democracia con ciertas restricciones que son verdaderamente no conducentes a un país mejor. Así que nosotros opinamos que se abra el presupuesto, que se pueda dialogar sobre el mismo, que tengamos la posibilidad de poder opinar y que, bueno, si hay cuestiones a mejorar, realmente poder incidir en ellas.